¡No pasa nada! ¡One more time! ¡Atención! ¡Watch! Bueno, no pasa nada, lo intentaremos más tarde, pero les damos un fuerte aplauso igualmente, ¿eh? ¡Claro que sí! Y es que Julie también quiere demostrarnos sus dotes saltarinas. Also, Julie wants to jump like a dolphin. ¡Aquí la tienen la saltarina Julie de Jumper!